El club baloncesto 20 de Copas Marchena vuelve a coincidir en la primera fase del campeonato provincial con equipos como Guillena, Animavita e Icarmona. A la competición se incorporan además otros conjuntos como Aral y Éfija. La federación ha publicado el calendario de competición de cara a la próxima temporada y los marcheneros comenzarán esta como visitantes en Guillena el próximo 27 de octubre. Daniel Melgarejo vuelve a asumir la dirección técnica del equipo tras la marcha de Antonio Jiménez. La competición comienza a finales de octubre para culminar la primera fase en la primera quincena de enero. Los locales parten con el objetivo de clasificarse por el tercer año consecutivo para el playoff de ascenso. El primer partido como locales lo disputarán el 9 de noviembre con un duelo de rivalidad frente al club baloncesto Aral 1986. Posteriormente se desplazarán a Carmona, reciben en casa a Éfija y terminan la primera vuelta midiéndose al Animavitae como visitantes. Gracias. Gracias.